Yo he visto que ustedes en la previa de esperar a los más pequeños, a estos niños venezolanos que vienen a cumplir un sueño acá, han estado también con todo el público, con todos los que llegan, con los que se están yendo, ¿cierto? Sí, somos nosotros. ¿Están portando mal? No, nos estamos portando bien, pero sabes que algo bien chévere es que nosotros llegamos porque es nuestra primera visita o nuestra primera actividad de calle y pensamos así como que Estados Unidos, no, la gente no lo toca, no lo mira y no, para nada, yo le estorné un señor ahorita al lado, le agarré un caramelo, le di un globo y no, 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 esto es lo mismo. Somos latinos todos, latinos, nos quieren a todos. En función de los más pequeños, justamente de robarles sonrisas a los niños que van a llegar. Estamos con una gran sorpresa, la gran sorpresa es que le tenemos un arma secreta a cada uno de ellos, le vamos a poner narices rojas, narices rojas, para que vayan de una vez preparados con sus narices a reírse durante todos estos días porque la van a pasar fenomenal. Bueno y continuamos llevando incidencias de estos preparativos a esta visita del nuevo grupo porque son muchos años que vienen niños acá a cumplir ese sueño de poder ir a Disney World y estamos con la fundadora, como quien dice, la madre de todo esto que es Beatriz de Armas, muchos le dicen la señora del uno. Así es, ella es la progenitora de este hermoso sueño que año tras año se materializa y sobre todo que hasta aumenta los números de niños que pueden venir acá a los Estados Unidos para conocer y tener ese sueño. Coméntanos un poco de esta nueva experiencia, Beatriz. Quisiéramos en realidad traernos 34 como vienen ahora, habían 42 inscritos pero por diferentes causas solo vienen 34, tenemos 19 años y el año que viene si Dios quiere cumpliremos 20 y si Dios lo permite vamos a hacer dos grupos el año que viene, también hemos traído niños en Guatemala, pero no con cáncer sino con SIDA. El pasar un día con uno de cualquiera de estos niños te cambia la vida a ti y tú se la cambias a ellos. Beatriz, todos los años es un nuevo reto, son nuevas experiencias, son pequeños de muchas edades, de diferentes ciudades de Venezuela, de pueblitos recónditos, me imagino que todos los años es una nueva experiencia. Todos los años hay algo nuevo, como cada día tú aprendes algo nuevo, exactamente, mira, en este grupo viene uno que no tiene ropa, viene de un pueblito del Zulia, viene nada más con lo que tiene puesto. Te puedes imaginar la felicidad de ese niño que pudo lograr venir y cuando él se vaya se va a venir, lleva una maleta de ropa. Y lo importante de esto es que la selección, pues más allá del hospital, de donde están, ustedes evalúan justamente ese tema socioeconómico, personas que jamás quizás podrían tener la posibilidad, pequeños que jamás podrían tener quizás la posibilidad de venir y de realizar este sueño. Exactamente, mi tema, mi lema, mi norma, mientras más pobre, más rápido viene. Porque el que tiene posibilidad en cualquier momento de la vida, el año que viene, dentro de 10 años, puede venir con su familia y quizás disfrute más, que como se llama, viniendo con un grupo al cual hay que cumplir ciertas reglas. Las típicas reglas de Beatriz. El uno. Porque cuenta uno, ya todos los niñitos, créanme que hace caso. Hablando justamente de esa colaboración, Beatriz, yo fui testigo el año pasado de la dinámica que ustedes manejan, de cómo se ahorra cada dólar y cómo se distribuye, desde la comida, la logística, es tu familia la que está incorporada para cuidar todos estos detalles. ¿Cómo hacer para que las empresas sigan ayudando a este tipo de iniciativas? Toda persona que quiera, primero que nada, conocer, que conozca para poder ayudar. Por eso es que yo siempre los invito a ver los niños, a conversar con los niños y después vienes y colaboras con lo que quieras. Ahora, llámame cualquier día, 24 horas, 786-277-6759. Ahí va a estar en pantalla para que la gente quiera colaborar. Pues pueden hacerlo desde ya para que el año que viene puedan venir más niños y más, como decía Beatriz, que no va a venir un solo grupo, sino van a venir dos, quizás para conmemorar estos 20 años. Exactamente. Y también hay un grupo más grande de Guatemala, que también este año vinieron nada más que nueve, pues el año que viene van a venir 15 o 20. Gracias Beatriz por permitirnos estar en este sueño, ser colaboradores como Grupo Editorial Venezolano. Saber que todos los años se van sumando empresas, que se van sumando personas de buena voluntad, de buen corazón, como tenemos al Doctor Yasso, como tenemos empresas privadas que de alguna manera están allí colaborando para que estos pequeños puedan realizar un sueño. Así que El Venezolano TV estará ahí pendiente. No solamente El Venezolano TV, sino todo el Grupo Editorial El Venezolano para llevarles todos esos detalles de esa experiencia, de esas vivencias de los más pequeños. Y finalmente los más pequeños ya llegaron. Arribaron a esta tierra de libertades, estos pequeños que disfrutarán de todo este mágico paseo que tienen todos los representantes de la Fundación Internacional de Amigos con el Cáncer. Vamos a escuchar. ¿Qué tal el viaje? ¿Qué tal el viaje? Bien. ¿Cuál es tu nombre? Claudi. ¿De dónde vienes? ¿De qué parte de Venezuela? Margarita. ¿De Margarita? Sí. ¿Y conocías a alguno de los muchachos que están allí o se están conociendo todos? No. ¿Contento, contento? Sí, bastante. ¿Cuántos años tienes tú? Dieciséis. Dieciséis. Bueno, ya este es más grande que yo, a pesar de que tiene dieciséis años. Vemos la alegría, que eso es lo importante, cómo la alegría se transmite en cada una de estas caritas, en cada uno de estos pequeños que disfrutarán a partir de hoy de un mundo mágico. Como ven, son venezolanos con mucha alegría, esa alegría que le imprimen totalmente a todos ustedes. Quiero estar contigo, amor. Quiero estar contigo, amor. Si aprendemos a escuchar, quizás podamos juntos caminar. De la mano hasta el final, yo aquí y tú allá. De la mano hasta el final. Los hermanos ya no se deben pelear, es momento de recapacitar, es tiempo de cambiar. It's time to change, es tiempo de cambiar. It's time to change, es tiempo de saber pedir perdón. Es tiempo de cambiar en la mente de todos, el odio por amor. It's time to change, es tiempo de cambiar en la mente de todos, el odio por amor. It's time to change, es tiempo de cambiar en la mente de todos, el odio por amor. It's time to change, es tiempo de cambiar en la mente de todos, el odio por amor. It's time to change, es tiempo de cambiar en la mente de todos. It's time to change, es tiempo de cambiar en la mente de todos, el odio por amor.